¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato otro día más con Guardian Tales. Me está gustando este modo de jugar y demás. Sí que es cierto que es una pena que tengas que tener los cafés. Yo por ahora no los he consumido, así que bueno, en ese punto tampoco me preocupa ni mucho menos. Pero bueno, voy a tratar de grabar hoy bastantes vídeos seguidos, que tengo ahí un par de horitas libres. Voy a tratar de hacer vídeos por mundos o por misiones de mundo y ya está. Vamos a ir con la tercera parte del mundo 1 a ver qué tal se nos da. En el último capítulo descubrimos que podíamos hacer un ataque más. El que veis ahí que tiene cooldown. Ah no, que es para abajo. Y nada, la verdad es que la animación y esto me está gustando. Pesa mucho la soledad, necesito a alguien con un corazón cálido. Vale, vamos a coger esto. ¿Esto significa que te tengo que quemar? Sí. Vale. Un corazón cálido, pues toma calidez. ¡De la quemación, eh! Vale. ¿Y esto qué? ¿Cómo...? ¿Por dónde tengo que ir? Vamos a lanzar esto. Ah, esto es empujar. Esto también es empujar. Vamos a romper todo porque ya hemos visto que es necesario romperlos para los estos amarillos, por ejemplo. Vamos a empujar esto. Mira, nos dejan moneditas, se baja este botón. Son puzles bastante sencillos, tipo Zelda, que también hay muchos de estos, o los antiguos Pokémon, que también había que mover piedras y no sé qué. Bastantes puzles. Vale. Vamos a mover este a saco. Mira, un escudito más ahí, que vamos a conseguir. Y yo creo que es lanzar este por allí. Y ya se nos baja esto y ya conseguimos un nuevo escudo, que nos dará algo más de dureza. Pues sí, vamos a equiparlo. Lo equipamos directamente. Más dos de... ¿Más dos? Más 72, creo que pone A. Vamos a mover... Ahí, esto. Vale, no nos sale ninguna monedita más. Ayúdame. Le han robado la bolsa, le han robado la bolsa. Ayúdame, por favor. Los duendes me han robado la bolsa. Ya lo veo. Vamos a ir por aquí. Humano idiota. Vale, esto es un puzle. Tengo que encerrarlo. Y ya está. Encerradito. No puedo escapar. Easy, pisi. Vale, vamos a coger estas moneditas. Que yo creo que en el primer capítulo... Yo creo que volveré para atrás. Yo solito. Y... Trataré de conseguir los objetos que me faltan. En el primer mundo uno. En la fase uno. Me faltaron ahí. Mis hermanitos hubieran... Cinco años de trabajo. Misión completada. Mira que bien. Carta chica pobre. Pues mira, Trotamundo es guay. Solo nueve moneditas. Hemos conseguido. Tenemos que ir por aquí. No veo ninguna alternativa. Mantenir pulsado es suficiente. No hagas daño... A mi amiga. ¿Te lanzas setas? ¿Y de aquí he cogido todo? No. No me quedó nada. Mira ahí arriba. Tendré que hacer alguna... Vale, hay que ir por ahí. Para arriba. Siempre hay que coger los caminos... Alternativos. Vale, tengo que bajar eso. Todavía no sé cómo. Vamos a curarnos aquí. Que nos ponen los ojitos rojos. Y nos cura la vida. Tampoco es que hayamos perdido mucho. Tenemos bastante vida. A ver, vamos a ir por aquí. Que será el camino alternativo. Hemos ya matado a uno. Y este va a morir en nada. Con las setas venenosas de esta. Anillo esmeralda. Pues vamos a equipárnoslo. Y continuamos por aquí para arriba. Que yo creo que conseguiremos el arquero... El arquito ese. Por la derecha. Volvemos a donde estábamos, creo. ¡Alto, alto! Esta se cae. Detente ahí mismo. Esto lo puedo mover. A ver la historia que nos cuenta esta. ¿Eres tú cara... Cara de ogro? El panda grande está un poco cabreado. De momento. Guasa. Cookie pero matón. Si no me hubieran dado en la rodilla... ¿Crees que te tengo miedo? Déjalo. 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 Vale. Si le doy a torturar... Más te vale cuidar... Se te ha ido la olla. Vale, vale, vale. Vale, pero... Claro, puedo perder... Vale, vale, vale. Tengo que ir hacia el lado bueno. Tengo que dejarlo y ser buen aldeano. Vale, vamos a poner el arquero. Esas moneditas moradas también. Arquerito no. Arquito. Vamos a romper todo esto. Vale. A ver este que me cuenta. ¿Qué hago? No me queda más de un mes. Pero hay de nuevo un escudo a la venta en Camazón. Si compro esto mi esposa me matará. Tengo muchos escudos. Compré tres este mes. No tengo ningún escudo de este color. Son... Joder. Nueve mil novecientos de oro, ojito. Si te hago un pedido de escudo en nombre... Lo voy a pagar. El caso es que le diré a mi esposa que es un regalo de mi colega. Vale. Se pone en contacto con el tío. Engañando a la mujer. Vale. Vale, no puedo... Más que hacer esto. Y ya está. Vale, no parece... Vale, hemos conseguido otra cosita. Otras moneditas. ¿Hola? ¿Y qué consigo con esto? ¿No me deja ir para allí? Un bug un tanto raro, ¿no? Esto. Un botón aquí. Será para el futuro, entiendo. Vale, vamos a continuar. Vamos a darle la velocidad. Nivel catorce que soy. Nivel nueve mi compi. Yo creo que en algún momento... A ver, por aquí... Si voy por aquí... Mira, moneditas. Vale. Aquí, más moneditas. Vamos a seguir por aquí. Vale. Vamos a saltar. Conseguimos esto. Bajamos esto. Ahí está para el arco. Con este no llega a hablar, ¿no? Oye, tú, campesino, parece que tienes mucho músculo. Una gran ciudad lejos de aquí. Vine a cazar animales raros en este bosque. Pero hay... Un elfo chungo que bloquea la entrada del bosque. Oye. ¿No me entiendes? Es acto del elfo ahora. Aceptar. No, tío. Ah, vale. Pero no me manda... Vale, eso después. Fase del bosque guardián. Luego lo hacemos. Supongo que tendré que volver a... A este mundillo para... Eso. Vamos a romper todas. Porque... No me fío... De que no haya objetos. Podría saltar si me paso de... Tonto. Equipar. ¿Y ahora qué pasa? Lanzo flechas. No me ponen nada de... Limitación de fecha... De flechas. Nada. Esto me da igual. Ir por un lado que por otro. Vamos a ir por arriba. Creo que antes fui por aquí, por la derecha. Ay, disculpad. Vamos por aquí. Vamos a conseguir esas moneditas que me dejé ahí atrás. Aquí, estas de aquí. Yo creo que no me he dejado ninguna más. Por hacer... Me queda esto. Pero tengo que ir por aquí abajo. Hay que completarlo todo, chicos. Esto es un pedazo de chichas. Vamos a ir. Vale. Conseguimos... Esto de aquí. Estas moneditas. Me quedarían dos. Y estas dos, vale. Lo completamos. Al final tiene chicha. Porque si quieres... Conseguir aquí... Todo. Pues necesitas mover todo. Ya tenemos todo. Ya podemos ir a terminar la historia. No creo que... Veo dos cofres ya completados. Entiendo que son los dos objetos... Que son... Necesarios. Tenemos que ir por aquí. Ya tenemos todo el mapa prácticamente descubierto. Nos falta... Ir por aquí. Y con esto parece que hemos terminado. Conseguimos las tres estrellitas de los objetos que nos piden. Conseguimos aquí un mogollón de cosas, leyenda, etc. Esto es un paso intermedio. Y yo creo que en el siguiente vídeo... Voy a dejarlo para el siguiente vídeo. Ya puedo hacerlo de la entrada del bosque guardián. Que había que matar a un tal. Y luego este. El pasaje 2. Del bosque de Canterbury. Tengo aquí como para darle más experiencia. Todo pinta que debajo de esto voy a tener más personajes. No quiero tampoco inflarle de experiencia. Estoy en el nivel 14 de 30. Y mi compañera está en nivel 9 si no recuerdo mal. Así que nada chicos. En el siguiente vídeo voy a hacer estas dos misiones secundarias. Y ya está. ¿Vale? Así que millones de gracias por estar aquí. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.